El programa hoy publicó ya las licitas para la apertura de licitación de tres obras del reemplazo de las luminarias de sodio por lámparas de LED en las autopistas de la provincia de San Luis. Son tres obras, una es la Ruta 9, desde la Rotonda de Donovan hasta el Trapiche, el otro es la Ruta 20, incluyendo la Guada de Pueyrredón, Cuesta del Gato, hasta la unión con la 9 pasando el volcán, y la otra es todas las rotondas de la Ruta 20 a partir del volcán hasta la rotonda de Ruta 10, que es pasando la toma. La Ruta 9 es alrededor de 71 millones de pesos, la Ruta 20 a la toma es de 48, y la Ruta 20 acá a Guada de Pueyrredón es 40. También incluye todas las lámparas de la iluminación vial de Terrazas de Portosuelos. Terrazas tiene su camino circundante, que hoy tiene lámparas de sodio, tecnología anterior, y las estamos reemplazando todas, tanto el camino circundante como las dos entradas, que es una por el puente del viaducto y la otra por la caballeriza, por la zona del río Bamba.